Me encanta poder abonar al tema de que cómo el enamoramiento puede y es una forma que le sigue funcionando para captar y para después explotar, ¿no? Y justamente eso le pasó a ella, ¿no? En el lugar en donde ella vivía, ella se enamoró de una persona, de tal manera que a los pocos meses decide casarse. Esta persona estaba casada 12 veces, ¿no? Con 12 mujeres a las cuales explotaba. Así que ella va a vivir a la Ciudad de México, ahí es explotada durante dos años y entonces estoy segura que están viniendo preguntas a su mente, ¿no? ¿Por qué no se escapó? ¿Por qué no le dijo al primer cliente? ¿Por qué no corrió? ¿Por qué no gritó? Y todas estas preguntas que yo creo que están en tu cabeza también, a quienes nos están viendo y escuchando. Y tenemos que entender que en trata de personas hay un proceso y unas etapas en las cuales se va quebrantando la voluntad de la persona. Por eso se les cambia el nombre, por eso se les lleva a violencias extremas y después se les da un terreno conquistado, pero después se les vuelve a quitar y es una serie de situaciones y una serie de pasos para después llegar a la explotación y que no puedan salir de ese contexto, ¿no? Es por eso que en muchos países del mundo y cuando hay rescates, ellas mismas no se ven como víctimas, no se consideran víctimas. Es bien compleja la trata de personas. Debemos entender que la víctima está considerando que está ayudando a la economía. ¿Por qué? ¿Qué creen? Solamente va a ser por dos meses. Cuando salgamos de estas deudas, cuando terminemos de pagar este coche o esta casa, ya no vas a trabajar en eso. Pero nunca acaban de pagar un coche o una casa. ¿Por qué? Porque ya pasaron por esas siete etapas en las cuales ellas llegan a un punto en que hacen lo que tienen que hacer. No hay una opción. Así que cuando llega un rescate, por ejemplo, a algún lugar y estas víctimas pueden ser rescatadas y salir, ellas juran que están enamoradas y que su esposo las va a sacar de esto y que no las está explotando. Entonces, es bien complejo poder identificar. Se llaman indicadores para poder identificar, para a través de una entrevista poder saber a profundidad, aunque ella te diga que no está siendo explotada. Estás en Personalísimo con Jorge Belén.